¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas, una pizza llena de sorpresas. ¿Sí? Vamos a hacer un regalo muy amoroso para esa persona que lo merece todo y que tiene nuestro corazón. De seguro le va a fascinar. Bueno, pues checa los materiales. Una caja de pizza, pegamento blanco, pintura blanca, una brocha, hojas de colores, cartulina roja, plumón, lápiz y tijeras. Primero limpia muy bien con un paño húmedo toda la caja de la pizza y luego vamos a pintarla toda por fuera y por dentro de blanco. Déjala secar muy bien y si puedes dale otra mano, si ves que se alcanza a transparentar algo de la caja de la pizza. Ahora con las hojas de colores, en lo que se seca la caja, vamos a hacer tiras de un centímetro. Estos son los colores que tú quieras, pueden ser en tonos rosas, amarillos, naranjas, en los que quieras. Ahora vamos a enrollar esas tiras como en forma de espirales. Enróllalas muy pegaditas y luego suéltalas para que se vaya aflojando esa espiral. Ahora vamos a necesitar en un vasito o en un bowl un poquito de agua y pegamento blanco. Es mucho más fácil pegar con pincel o con un palito de madera que directo del bote. Entonces esto nos va a ayudar mucho. Un palito de madera y un pincel. Recuerda, necesitamos muchísimos espirales. Además puedes hacer distintas formas de espirales. Por ejemplo, primero haces hacia un lado el espiral, lo pegas y luego hacemos hacia el otro lado el espiral. Como si te quedara un estilo de bastón. Y también lo puedes hacer en forma de gota. Afloja un poquito el espiral y luego apachúralo de lado y pega el pedacito que queda flotando. Bueno, ahora vamos a decorar y personalizar esta caja de pizza. Primero con un lápiz, traza un corazón. Alrededor del corazón puedes escribirle lo que quieras, lo que sientes por esa persona, fechas, momentos, lugares, el nombre, lo que quieras. Vas a personalizar esta caja. Así es que inspírate, piensa en él, en las cosas lindas que viven todos los días y pon lo que quieras alrededor del corazón. Ahora vamos a borrar el lápiz. Sí, para que no se alcance a ver. Este nos ayudó para no pasarnos de esa área. Con nuestros espirales de diferentes formas, es decir, en forma de bastón, de gota, circulares, como tú quieras, vamos a ir pegándolo por el interior de este corazón. A mí me gusta combinar muchos colores. Se ve divino. Y bueno, esta caja al final le puede servir como cuadro o como para guardar sus cartas. Queda increíble. Entonces, segurísimo no la va a tirar. Entonces, hazlo hermoso. Hazlo muy tuyo. Ahora ubica el centro de la parte de adentro de la caja. Mídelo y con una regla checa dónde está el centro. Con un puntito, márcalo. Ahora en la cartulina, con una regla, vamos a marcar 4 centímetros y 5. Pon unos puntitos de 4 y de 5. Ahora vamos a cortar los 5 centímetros completos. Vamos a hacer 4 tiras de 5 centímetros. Y donde marcaste el 4, ahí justo vamos a doblar. Entonces, vamos a doblar un centímetro por todo lo largo de la tira. Luego, ya que la tengas bien doblada, vamos a cortar hasta ahí, solo hasta el centímetro, unas barbitas. Fíjate muy bien. Por todo este largo, recorta unas barbitas. No te pases del centímetro. Esto lo vamos a hacer en las 4 tiras. Ahora, en el centro de nuestra caja, vamos a doblar a la mitad esta tira y luego la vamos a pegar justo aquí. Vamos a hacer unas formas de corazones, como para que la pizza parezca que está rellena de dulces. Con pegamento blanco, colócalo y con un palito esparce muy bien el pegamento blanco. Las barbitas te tienen que quedar debajo. Estas son las que se van a pegar justo en la cartulina o en la base de nuestra pizza. Vele dando forma de corazón y si te sobra lo largo de esta cartulina, solamente recórtalo, para que no te quede mucho sobrante. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo de frente, es decir, un corazón al revés. Acuérdate que marcaste con un puntito el centro de la caja. Este te va a ayudar a guiarte y que te queden muy bien los corazones. Coloca pegamento en el fondo, expárselo muy bien con un palito y ahora a pegarlo. Esto queda padrísimo y las barbitas que están abajo pegadas no se van a alcanzar a ver, ya que esto lo vamos a rellenar con sorpresas. Bueno, si se te abre la parte de arriba del corazón, muy fácil. Con un cachito de cartulina, dóblalo a la mitad, colócale un poquito de pegamento blanco y pégalo justo en donde está el pico del corazón de adentro. Esto va a ayudar a que no se te abra esta parte del corazón. Haz lo mismo en el de arriba. Bueno, en cada uno porque vamos a hacer cuatro corazones. Colócale un poquito de pegamento a este rectángulo y pégalo agarrando las dos cartulinas de arriba. Ahora vamos a hacer dos corazones más. El chiste es que se vea como un estilo de pizza muy amoroso. La pizza siempre tiene divisiones. En esta ocasión son en forma de corazón. Ahora agrégale dulces, cacahuates, chocolates, chicles, lo que quieras. Y claro, las sorpresas. A mi novio le fascina Star Wars. Así es que le compré unos monos pequeñitos de Star Wars y los voy a esconder entre los dulces, bombones o chocolates. Entonces, queda súper curiosa la caja. Además, es un botanero excelente. Le puse los dulces que más le gustan. Y va a ir encontrando poco a poco mucho más sorpresas. Y el día que se lo entregues, puedes decir, ¿alguien ordenó una pizza? Sí, la pizza del amor. Bueno, espero que te haya gustado y por favor, suscríbete. Solo dale clic aquí, o aquí, o aquí. Bueno, nos vemos la semana que entra con mucho más ideas. ¡Bye, bye!